Un día como hoy, 30 de septiembre de 2021, No Time To Die llegó a los cines mexicanos y se convirtió en la película más polémica de la franquicia de James Bond. Ahora que pasó un año desde su estreno, me di la tarea de volver a ver Sin Tiempo Para Morir con el fin de ver cómo ha envejecido. ¿Sigue siendo tan buena como la recuerdo? ¿O perdió varios puntos con una nueva revisitada? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, quiero dar algo de contexto. Personalmente, No Time To Die me fascinó. Agradecí que varios elementos de la fórmula Bond hayan regresado, Daniel Craig nos entregó su mejor interpretación, las escenas de acción me dejaron sin aliento y ese final que todavía causa controversia me pareció perfecto. Es muy común que cuando una película termina su paso por los cines y llega a las plataformas digitales y formato físico, la opinión puede cambiar, a veces para bien y otras veces para mal. Cuando vi Spectre por primera vez en 2015 me decepcionó, pero actualmente la aprecio más y me encanta. Desafortunadamente, esto no pasa con Sin Tiempo Para Morir. Miren, la cinta me sigue encantando, sin embargo, ahora le he notado unas cuantas carencias las cuales no puedo evitar e ignorar. Pero hablaremos de eso más adelante. Aquí mi opinión se mantiene prácticamente igual. Daniel Craig nos da su mejor interpretación de James Bond. Madeline Swan ya es un personaje interesante y tiene una mejor química con el protagonista. Rami Malek como Zafin me sigue pareciendo un gran villano que consigue ser escalofriante, pero que desafortunadamente no tiene motivaciones claras y es difícil entender por qué hace lo que hace. Algo que olvidé mencionar en mi primera reseña es a los asesinos. Todos son cumplidores, pero están lejos de ser de los mejores de la serie. Logan Ash es olvidable y Primo está ok. Me gusta que tenga un ojo biónico, pues se extrañaban esos asesinos con atributos especiales y extravagantes que estuvieron muy presentes en la era de Roger Moore. Volviendo con los aliados, tenemos a Ana de armas como paloma. No pienso hablar mucho de ella, ya le dediqué un video. Solo quiero decir que así se hace un buen personaje femenino. Nada de inclusión forzada, misandría y cambio de género a un personaje ya existente. Solo competencia y carisma. 10 de 10. Toma nota, Hollywood. Creo que esta es una opinión impopular, pero honestamente yo sí soy fan de Nomi. Es carismática, competente y sus interacciones con Bond son muy divertidas. Todos usan este personaje para decir que No Time to Die es una película progresista cuando en realidad no es así. Sí, le dieron el código 007, pero esto hace sentido en el contexto del filme, ya que Bond se había retirado. Además, me gusta que sí nos muestren por qué se ganó el código. En la secuencia de Cuba y en el clímax, Nomi deja en claro que también sabe patear traseros. No pueden decir que la Shanna Lynch opacó a Daniel Craig en su cinta porque tiene menos minutos en pantalla que Craig y James tiene la oportunidad de molestarla. Creo que aquí el problema fue cómo promocionaron al personaje. En vez de decir incontables veces que ella era la nueva Cersei 7, debieron guardarse eso para la cinta y simplemente promocionarla como una nueva espía del MI6. El problema es que hicieron todo lo contrario y sin ver el filme ya todos la odiaban. Jeje, igual que con Capitana Marvel. Lo que los estudios deben entender es que no nos va a gustar un personaje solo con declaraciones de los creadores. Si es que está bien hecho, nos va a gustar cuando lo veamos en acción. Obviamente, también tenemos al clásico equipo del MI6. M, Q, Moneypenny y Tanner. Todos siguen conservando sus personalidades características y es un deleite verlos en pantalla. Ojalá regresen en la próxima era de la gente. Ya para finalizar, tenemos a Blofeld, quien para mí estuvo mejor aprovechado que en Spectre. Tiene pocos minutos en pantalla, pero en la escena del interrogatorio consigue lo que no pudo en la cinta de 2015, meterse en la cabeza de Bond y hacerle la vida imposible. Lo malo es que volviendo a ver la cinta, pensé que esta escena hubiera sido mucho mejor si el personaje hubiera recibido un mejor tratamiento en Spectre y no hubieran implementado la subtrama del hermano perdido, lo cual todavía me sigue chocando y es de las cosas que menos me gustan de Spectre. Comencemos con la canción de Billie Eilish. Personalmente me encanta y desde que la escuché se convirtió en uno de mis temas de Cercer 7 favoritos. Me gusta que las líricas hagan alusión a la relación de Bond y Madeline, el ritmo es el adecuado y ese final es excelente. Algo que también es excelente es la banda sonora a cargo de Hans Zimmer. Me llamó la atención que su trabajo haya resultado ser tan bueno, pues siempre sentí que Zimmer estaba más enfocado en el soundtrack de Dune y aceptó componer la música de No Time To Die por el cheque. Pero wow, no sé si en realidad eso pasó, pero su banda sonora es sublime. No sé si me atrevería llamarlo mi soundtrack favorito de Cercer 7, porque hay varios que también superaron mis expectativas, pero sin duda es de lo mejor que nos ha traído la saga. Mis composiciones favoritas son Cuba Chase, Back To MI6, Home y Final Ascent. Junto a Skyfall, Spectre y On Her Majesty's Secret Service, Sin Tiempo Para Morir es de las cintas más preciosas de toda la saga de James Bond. La cinematografía a cargo de Linus Sandgren es extraordinaria y me dejó boquiabierto. Me gustó que al igual que Skyfall, cada lugar tiene su propia identidad visual y no es igual a las otras locaciones. La secuencia de títulos diseñada por Daniel Clayman también me gusta mucho. Está llena de distintos colores, me gustó que el tema principal fuera el tiempo, con los engranajes y el reloj de arena, aunque algo que sentí que faltó fueron más siluetas femeninas. Aún así, está bastante bien, aquí nada ha cambiado, todo sigue igual. Ok, sí, algunas cosas han cambiado y una de esas es el guión. Desde que vi Sin Tiempo Para Morir por primera vez, sentí que la historia no era la gran cosa. Un virus peligroso que podría acabar con gran parte de la población es algo muy común en las cintas de espías. Como ejemplo podríamos tomar a Misión Imposible 2 y Hobson Shaw, spin-off de la saga Rápidos y Furiosos. Hablando de spin-offs, hace unos días publiqué un video sobre los spin-offs de Cercer 7, te lo dejo en la parte de arriba. Sentí que la falta de originalidad fue compensada por cómo fue abordada la idea. A diferencia de otros filmes de acción, aquí no solo es limitarse a detener la propagación del virus porque mucha gente corre peligro. En No Time To Die, Heracles también es usado con fines dramáticos, por ejemplo al final cuando Bond es inyectado y ya no puede volver a ver a su familia. Hablando del final, esta es la parte que cambió. Actualmente la conclusión me sigue gustando y algún día les compartiré mi interpretación sobre ella. Sin embargo, en la actualidad me he dado cuenta de que la muerte del personaje principal sí se siente metida con calzador. Esto se puede ver reflejado en los agujeros de guión. Lo peor de todo es que esto no solo aplica con el cierre, sino con todo el largometraje. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el MI6 no se haya dado cuenta de que Madeline tuvo una hija si la estuvieron vigilando todos estos años? ¿Al final Nomi no podía regresar a la isla para ayudar a James? Son errores que pueden pasar desapercibidos, pero si los pensamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que pueden tirar todo el argumento, pues no estamos hablando de pequeñas fallas, sino de descuidos que afectan gravemente al desarrollo de la historia. Pienso que esto es lo que hunde a la cinta y la aleja de la perfección. No quiero que crean que esto convierte a No Time To Die en una mala película. Para nada, me sigue encantando. De hecho, aunque estas son fallas graves, debo reconocer que muy poca gente las nota gracias al nivel de inmersión que consigue sin tiempo para morir. Estás tan adentrado en la experiencia que o no te percatas de ello o lo dejas pasar. Algo similar ocurre en The Dark Knight Rises. En mi caso, estoy consciente de que la cinta tiene conveniencias, pero me sigue pareciendo un peliculón gracias a la escala que tiene. Por último, tenemos las escenas de acción. Como lo dije en mi primera reseña, me parecieron espectaculares e impresionantes. Los stones característicos regresan, todo está muy bien filmado y hay mucha variedad. Asimismo, se agradece el regreso de los gadgets, los cuales ya se extrañaban. El nuevo reloj me gustó mucho y ni se diga el planeador plegable. La secuencia antes de títulos es grandiosa. Es la más larga de la franquicia, pero no se siente porque desde el minuto uno la trama te atrapa. Toda esa secuencia en la casa de Madeline es asombrosa. Me gustó ver pequeños elementos de terror en una película de James Bond y sirve como una gran presentación para Safi. Todo lo acontecido en Matera también es genial. Se retoma la acción característica de la saga y desde el principio se nos dice que aunque esto es una cinta de acción, también tendremos desarrollo de personajes. La escena del cementerio consigue que conectemos con el protagonista y la persecución con el Aston Martin DB5 es emocionante y creo no dejó indiferente a nadie. Para mí, de los mejores inicios de la franquicia. La persecución en Noruega está bien, pero peca de olvidable e insípida ya que los asesinos siempre caen como moscas. El clímax me gusta mucho, en especial el plano secuencia en las escaleras. Lo único malo es que al igual que muchos largometrajes de la serie, se vuelve demasiado largo. Dejé lo mejor para el final. La secuencia de Cuba. Esta es mi parte favorita del filme. Paloma trae energía a la cinta, es genial ver a Bond con su smoking, me gusta mucho el momento en que descubren a James, las coreografías están muy bien logradas, el tiroteo es muy entretenido y la muerte de Felix Leiter es impactante y a diferencia de lo que muchos piensan, creo que sí tiene un propósito. Estoy casi seguro de que esto no fue intencional, pero siento que toda esta secuencia engloba parte de lo que hizo especial a las eras anteriores de James Bond. Tiene la elegancia de la era de Sean Connery con Bond usando su smoking, la tragedia de la era de Laysenby, el humor de la era de Roger Moore, la oscuridad de la era de Timothy Dalton y la acción desenfrenada de la era Brosnan. Insisto, pienso que esto no fue intencional, pero yo veo la secuencia de esta forma. En fin, para mí No Time to Die sigue siendo una de las mejores películas de James Bond. La acción es impresionante, los personajes son interesantes y fue un digno final para Daniel Craig. Ahora que la volví a ver, sí noté varios agujeros de guión, los cuales pueden molestar a algunos, pero para mí no afectan la experiencia. Si aún no la has visto, no sé qué estás esperando. Vale mucho la pena.